Estoy lúcido aún, pero sin garganta. Cuéntenos, el día de hoy era la impugnación a las medidas cautelares que otorgó el juez positivo. Así es, en representación del Estado, estuvo el delegado de la Procuraduría, de la parte actora, la abogada Circa Sánchez, y en representación del servicio de ventas internas que defendemos los intereses legítimos de la sociedad, el doctor Andrés Cortés, y pedí también que poder intervenir en la misma como director general. Expuse la situación concreta, tanto económica como jurídica, que se ha creado, haciéndoles notar que la historia de la directación del grupo Novoa y de la empresa bananera Novoa es deplorable. No, durante nueve años, nueve años, todo el grupo ha pagado 25 millones de impuestos para la deuda. 25 millones de impuestos para la deuda, que representa un poco más del 0,30% de carga fiscal. De acuerdo a esto, he argumentado que en nueve años el patrimonio del grupo, que son como 140 empresas, no pudo haber crecido en más de 75 millones de dólares, asumiendo que todo mandaba al patrimonio, todas las utilidades. Esto como referencia a fin de que se tome en cuenta que la argumentación de que se habría punerado el derecho a la resistencia y que se estaría afectando el estatus quo, entre líneas habría que entender que lo que está diciendo, mire, sin pagar impuestos la fiesta es más sabrosa. Eso es absolutamente falso, señor, con este cargo. No me puje, no me puje, no me puje, no me puje, no me puje. Es falso lo que usted está diciendo. Es absolutamente falso. Además que usted no podía estar presente en la audiencia porque usted no es parte. Usted está aquí viniendo intimidad a los jueces. Le dijeron, está preso el juez Poligua para amenazar. Claro, aquí en este país no se puede estar amenazando a los jueces. Aquí hay que respetar la ley y hay que respetar la Constitución. Y usted sabe muy bien que esa grosa es ilegal e ilegítima y que fue dedicada contra Álvaro Nobúa porque le quieren corchar su carrera presidencial. Dejenos litigar, pues, porque no tiene miedo. ¿Por qué no nos deja litigar? Vea, abogado, permítame. ¿Por qué no nos deja litigar? Personas maleducadas no hablan. Usted es un maleducado también. Usted también es un maleducado que no nos ha dejado litigar. Déjenos litigar, pues. Déjenos litigar. Nos archivan el juicio. Pretenden con una vía de hecho archivarnos el juicio ilegalmente. Y no nos vamos a permitir. Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. Usted, señor, no se va a salir con las soluciones. De querer cobrar ilegalmente un impuesto que no puede cobrarlo. ¿Lo dejo tomar como una amenaza? No. Ay, le temió a las mujeres que lo amenacen. Yo estoy sola, la verdad. Usted no nos deja litigar. Déjenos litigar. ¿Por qué no nos deja litigar? Porque sabe que cuando vayamos a la corte en un juicio justo, que no siquiera nos ha dejado que empiece, nosotros vamos a ganar este juicio. Porque es totalmente legal. Me admiro que la prensa me esté entrevistando a mí y esté con las cámaras. Somos las partes. ¿Para qué vino? Sí, pero... ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.